Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Fue sentenciado un sujeto que estafó un sacerdote jubilado a quien despojó de 40 mil dólares. Earl Roberts Jr. de 31 años pasará un año tras las rejas y cinco años en libertad condicional por robar. Al sacerdote católico jubilado Michael Ortiz de 85 años del dinero que tenía ahorrado para su retiro, la víctima recibió una carta del convicto haciéndose pasar por representante de la compañía Publish and Clearing House, donde le informó que ganó 1.6 millones de dólares, pero para poder cobrar el cheque tenía que pagar antes 40 mil dólares de impuestos. Pensé bien que era de de veras, porque me mandó un cheque que era profesional, profesional, y pensé yo ir al banco, pero dije no me voy a esperar porque él me aconsejó que fuera, me mandara al banco el cheque a él primero y luego me daba un número especial y luego podía ir al banco para que me dieran el dinero y de modo que lo creí a él. Roberts fue arrestado gracias a la transacción bancaria, aunque al revisar la cuenta solo quedaban centavos en ella, se declaró culpable del fraude a una persona de la tercera edad. El dinero de la víctima no ha sido recuperado y autoridades tratan de ver si hay forma de recuperarlo. ¡Gracias!